Hoy, 35 años después de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil, y a pesar de las numerosas medidas adoptadas para facilitar su acceso, esta institución es el cuerpo policial español con menor porcentaje de mujeres. Hoy se recordaba, hoy nuestras 7.741 guardias civiles representan casi el 10%. Y voy a ser o voy a manifestar una pequeña satisfacción. Son muy pocas, es un porcentaje mínimo, pero en 2010 eran el 6%. En 2018, poco más del 7%. En estos cinco años hemos conseguido que seáis el 10%, pero hay mucho por hacer. Y por eso digo que un mal dato añadido es que a medida que avanzamos en las escalas de presencia de la mujer se reduce. 35 años después de su ingreso todavía no hay una sola mujer en el generalato de la institución. Creo que la incorporación de la mujer a la Guardia Civil es beneficiosa para la institución y para la sociedad en su conjunto. Y creo que su volumen en la plantilla del cuerpo, por lo dicho, es insuficiente. Por lo tanto, debemos adoptar nuevas y audaces iniciativas que nos permitan corregir de manera rápida o más rápida, si podemos, esta situación. Y os aseguro que así va a ser. ¡Gracias! ¡Gracias!